Los diversos grupos del crimen organizado decidieron que para disputar el mercado de las drogas iban a necesitar de balas, brazos armados que con el paso del tiempo han ido diversificando sus actividades delictivas. Ejecuciones, enfrentamientos contra autoridades y grupos antagónicos, trasiego de droga, cobro de piso, extorsiones, secuestros y otros delitos son generados por los brazos armados del crimen organizado. De acuerdo con un reporte de la Procuraduría General de la República, se han ubicado un total de 45 grupos armados del crimen organizado que siguen controlando el trasiego de narcóticos y otros negocios ilícitos en el país. Desde los noventas, las organizaciones criminales han conformado o reforzado sus brazos armados, dotándolos de armamento de grueso calibre y estrategias con incursión de exmilitares, policías en activo, pandilleros y civiles con las que han podido enfrentar a las fuerzas federales. Conforme estos grupos se van fortaleciendo, abandonan los cárteres que los formaron para volverse organizaciones delictivas, como fue el caso de los Zetas, que armó el cártel del Golfo y los matacetas que mutó en el cártel de Jalisco Nueva Generación. El cártel del Pacífico tiene nueve células delictivas, gente nueva que actúa en Chihuahua y Sinaloa, los Cabrera en Durango y Chihuahua, la Barredora en Guerrero, cártel del Poniente o de la Laguna en Durango y Coahuila, el Aquiles en Baja California, el Tigre en Baja California, los Artistas Asesinos en Chihuahua y Nomexincles en Chihuahua y las Fuerzas Especiales de Damaso en Sinaloa. Los Arellano Félix o Cártel de Tijuana tiene tres brazos armados, todo con radio de acción en Baja California, el Chan, el Jolquera y el Quieto. La familia michoacana creó dos células delictivas que se volvieron cárteles, Guerreros unidos a la nueva empresa en Morelos, Guerrero y Estado de México y la empresa solo en el Estado de México y Guerrero. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. ¡Gracias!